La Iglesia de Sardis O sea que sus obras no eran aprobadas por Dios O sea que sus obras no eran del agrado de Dios Y una cosa que tenemos que tener bien en cuenta es que lo que el Señor pide de nosotros no es calidad, no es cantidad, sino que pide calidad Lo que el Señor espera de nosotros no es que hagamos muchas cosas para Él, sino que lo poco que hacemos para Él sea con un corazón genuino, sea con una fe genuina Y hay una promesa, hay tres promesas hermosas para esta Iglesia, podemos ver en el versículo 5 El primero es ser vestido de ropas blancas La ropa blanca significa santidad, significa pureza La segunda promesa es no ser borrado del libro de la vida Y la tercera promesa es ser confesado delante, o sea Jesús va a confesar tu nombre El nombre de aquel cristiano que se mantenga fiel a Él va a confesar su nombre delante del Padre Y Jesús dijo que a cualquiera que le reconozca delante de los hombres, Él también le va a reconocer delante de su Padre Y hay un principio bíblico aquí, Jesús honra a los que le honran Yo te animo en este día a que puedas esforzarte a que tus obras sean aprobadas por Dios Que tus obras sean perfectas delante de Dios Y que todo lo que hagas sea para darle honra a Dios Que Dios nos ayude y que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!